En este video te voy a hablar sobre un proyecto que se lanza el 20 de enero. Por eso hay que prestar mucha atención y está muy rápido. Bienvenido a mi canal. Mi amor, Ronnie, soy de la Alemania, todos los días puntual y confiable. Con un reloj suizo yo publico videos que te ayudan de ganar dinero con KiptoMas. Si te gusta el dinero, te gusta las KiptoMas, suscríbete, activa la campana. No te pierdas ninguno de mis videos. Pero vamos a entrar inmediatamente aquí con el contenido Verve TV. Es una plataforma de streaming que se puso de tarea de distribuir las ganancias en el streaming más equitativo, más justo. Porque dicen, hay muchas plataformas como Twitch, como Theta Network, que se quedan con una gran parte de ese dinero. Y el día, la fecha de IDO va a ser el 20 de enero. A las 5 am empieza inclusive el staking. El precio es 0.1 centavo. Imagínate, por un centavo te dan 10 monedas. ¿Ok? Entonces, aquí tú lo puedes obtener en BSCPET, en GameZone, en VelasPET, en NFT, Launch, en PulsePET y MetaVPET. Y en cada uno van a distribuir 100.000 tokens al precio de 0.1 centavo. ¿Sí? Eso va a pasar en enero 20. Y aquí te dicen, tú vas a recibir 10% al momento y un mes ya no vas a recibir nada. Después, sobre ocho meses vas a recibir en partes equitativas toda la cantidad de monedas que te tocan. Ok. Ahora, ¿qué ofrecen ellos? ¿Qué me hace tan, bueno, positivo, emocionado en este proyecto? Mira, ellos tienen Watch2Earn. Tú puedes ver y recibes tokens simplemente por ver contenido. También tú puedes hacer streaming y recibes dinero por hacer streaming. ¿Sí? Ellos se proponen de hacer un compartir o partir, distribuir las ganancias de manera equitativa y justa. Y también tú puedes hacer un stream mirroring. Quiere decir que tú puedes usar un stream y hacer un restream en tu propia, con tu propia audiencia. ¿Sí? Y así usar contenido de otras personas para crecer tu propia comunidad. Y también tienen opciones para obtener NFTs. Aquí están hablando, bueno, estos otros plataformas de streaming como TikTok, YouTube, Twitch, Instagram, que comparten de manera muy, muy injusta las ganancias. O como TikTok, por ejemplo, no comparten absolutamente nada a los creadores de contenido. Entonces, ellos han creado este sistema y aquí están los tokenomics. Precio de venta al público 0.1 centavo. El máximo supply es 5 mil millones de monedas. Ellos empiezan con 190 millones de monedas y el market cap inicial 190 mil. Mucho, 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 mucho espacio para creer. Los tokenomics son el equipo recibe 14%. Los consejeros 6%. La liquidez 10%. El ecosistema 12%. Las reservas 4%. El staking 20%. La venta de semilla 7%. Venta privada 14%. Public sale. Venta al público 12%. Y el airdrop 1%. Entonces, si tú tienes la moneda, puedes hacer staking y lo puedes donar también al streamers, creators. Yo definitivamente me voy a abrir una cuenta. En esta plataforma me parece muy, muy, muy interesante. Aquí su página donde puedes obtener más información. También el white paper te lo dejo aquí abajo. Tiene también una cuenta en Twitter donde tú te puedes conectar. Aquí ves verv-tv. Tener acceso a toda la información. También en su cuenta en Telegram. Aquí 7,867 personas ya para obtener información. Y aquí, obviamente, los lanzamientos de la venta pública van a ser en BCPet, en GameZone. Aquí en VLXPet, NFT Launch y PulsePet, también, por último, MetaVPet, donde tú puedes obtener toda la información. Y aquí en Medium también tienes una cuenta donde tienes tu acceso a toda la información. Pero ahora te toca a ti. Dime, ¿qué te pareció este proyecto? Tú crees que, wow, si yo puedo ver contenido y recibir tokens por eso y luego puedo donarlos al creador de contenido que más me gusta, me parece muy buena idea. O tú dices, no, mira, Teta Network ha iniciado algo muy parecido y no les ha funcionado porque realmente hay que decir, Teta Network, como plataforma de streaming, yo no veo mucho avance. Entonces, la moneda sí sube, baja, T-Full también sube, baja, pero realmente una gran penetración del mercado. Teta Network no ha tenido, me interesa mucho saber tu opinión y no te olvides de suscribir y activar la campana porque solo así puedes ver tú el contenido muy sensible al tiempo, como este video, por ejemplo. Tú sabes ya, en muy poco tiempo empieza esta pre-venta o esta venta pública y el lanzamiento. Entonces, tienes que activar la campana, pero si tú me quieres ayudar, si te gusta este video, dame un like, comparte este video con amigos, familiares, para que otras personas tienen acceso a esta información. Compártelo simplemente en redes sociales. Yo te estuviera muy agradecido y nos vemos en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao, chao.